El aire está seco, las temperaturas continúan en descenso una vez se oculta el sol. Mañana el día estará entre nubes y sol debido a la cercanía de esta banda frontal que va a estar impactando principalmente el norte de nuestro estado. Para nosotros simplemente esas bandas de nubes que van a acercarse mayormente a eso de las 2 de la tarde de mañana. Vemos esa nubosidad, hace que el cielo se torne blancuzco, pero no vamos a tener activa.